Ruta por tu salud contra COVID-19, influencia y cáncer, cuyo propósito es fortalecer la prevención de estos padecimientos en la población vulnerable del municipio de Tlaxcala, atendió durante dos días a habitantes de la comunidad de Ocotlán y la región. Uno de los servicios gratuitos que brindó fueron los estudios para descartar o detectar a tiempo cáncer cérvico-uterino o de mama, así lo detalló Tlauicol Emeneces, médico auxiliar de la Secretaría de Salud. Refirió que las mujeres reciben una atención integral, pues son trasladadas a la Unidad de Especialidades Médicas para la detección y diagnóstico de cáncer de mama. Son mujeres que son candidatas para la toma de estudio de mastografía, ya que el estudio de mastografía es un estudio de tamizaje, al igual que el un papanicolau, que cualquier persona mayor a 40 años se puede realizar, y esto con la finalidad de detectar de manera oportuna el cáncer de mama, ya que la mastografía puede detectar el cáncer en etapas tempranas. Recordar que si el cáncer se detecta de manera oportuna, el pronóstico de sobrevida o curación mejora. Cabe recordar que este 14 y 15 de octubre, Ruta por tu Salud estará en la comunidad Acuitlapilco. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.